Para terminar, vamos a exponer dos casos clínicos que se han aparecido en los últimos exámenes MIR. Este que nos encontramos en 2017 no lo podemos hacer interactivo, así que bueno, para que penséis un poquito en casa. Un paciente de 76 años con un diagnóstico hace 18 meses de una adenocarcinoma de histómico y resecable con una extensión locoregional y tratamiento con quimio. Ingresa por intolerancia a la ingesta, vómitos reiterados, fiebre y disnea. Se comprueba que ha habido una progresión tumoral y una bronconeumonía bilateral que origina una insuficiencia respiratoria y un fracaso de la función renal y una coagulopatía. Se debe, decide iniciar antibiótico de amplio espectro y nutrición e hidratación por día para entrar, pero el paciente se niega a todo esto. Entonces, ¿qué sería lo correcto en este caso? Tenemos cuatro opciones. La A sería, su médico está obligado a instaurar un tratamiento aún en contra de la voluntad del paciente si éste sufre una situación clínica amenazante para su vida. Importante lo de en contra de la voluntad del paciente, no tiene mucho sentido. B. Plantearemos la situación a sus familiares o representante legal designado y actuaremos de acuerdo con ellos, aunque su opinión no coincida con la del paciente. Tenemos que tener en cuenta que es un paciente de 76 años, pero que está en sus plenas capacidades. C. Informaremos al paciente de los propios y los contras de su decisión y respetaremos lo que adopte, aunque pueda conllevar un desenlace fatal. Es un poco haciendo hincapié a lo que había dicho anteriormente de que el hombre estaba en sus plenas capacidades para poder decidir sobre su enfermedad. B. La D está indicando no aprender otro tratamiento que no sea la excederación por sufrir neoplasia terminal. Bueno, ya hemos ido explicándolo. La respuesta correcta sería la C. Un paciente que está en plenas condiciones, que entiende, que sabe y que conoce tanto la enfermedad como su pronóstico y su desenlace, hay que explicar las opciones terapéuticas y que sea el mismo el que decida los siguientes pasos. Bueno, y ahora tenemos el del MIER 2018, una mujer con una enfermedad neurodegenerativa, fase avanzada, llega a urgencias del hospital con una infección respiratoria, que ha desencadenado una insuficiencia respiratoria global a una. La paciente tiene registrada una directriz anticipada. En dichas instrucciones señala que no quiere ser sometida a ventilación mecánica y también que el hombre como representante a su amigo Pedro. El médico que va a lograr a la paciente de urgencias, que pueden ser cualquiera de ustedes en los servicios de urgencias, ha leído la directriz, plantea Pedro su duda, ya que el cuadro es agudo y potencialmente reversible tras el tratamiento que incluye la ventilación mecánica. Y parece que el documento está redactado pensando en una situación crónica, no en la que presenta ahora mismo que es algo agudo. ¿Qué considera cierto respecto a esto? Bueno, tenemos cuatro opciones. El representante puede cambiar la directriz anticipada de la paciente en su mejor interés. Eso chirría un poquillo, la verdad. La B, el médico, por ser en una situación de urgencia, no está obligado a seguir la directriz anticipada ni consultar con el representante. Tampoco tiene mucho sentido. C, el representante no puede cambiar la directriz. Su finalidad es garantizar el respeto a los valores de la paciente en el cumplimiento de la instrucción. Y de los familiares directos presentes pueden hacer una decisión en su mejor interés. Bueno, estas son, la verdad, que son opciones que siempre hay alguna palabra que te, como que te hace rechazarla. En este caso, pues la C sería la correcta. El representante no puede cambiar la directriz anticipada. Eso se ha dejado inscrito como la voluntad de la propia paciente a no someterse, en este caso, a un proceso de ventilación mecánica. Por último, vamos a mencionar dos casos clínicos reales para poner en práctica las definiciones que se han mencionado previamente. El primero se trata de una mujer de 86 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, que vive con su marido. Tiene una hija, pero no vive con ellos. La señora ha sido valorada por úlceras en miembros inferiores que precisan curas diarias por parte de enfermería, además de su tratamiento médico habitual por distintas patologías. La señora está pendiente de un ingreso involuntario en una residencia de ancianos por incapacidad de autocuidado, aunque vive sola con su marido, no se manejan correctamente con el tratamiento que necesitan y todo esto. Cuando van a realizar ese ingreso involuntario, se avisa a los servicios de urgencia porque la señora presenta un cuadro de dificultad respiratoria y agitación. En este momento administran 5 miligramos de midazolam, sufriéndose a consecuencia una parada cardiorespiratoria en el momento que se inician maniobras de reanimación. La mujer recupera el pulso y respiración espontánea, pero no recupera la conciencia, presentando un glasgo de 3. Dada esa situación, se decide una limitación del esfuerzo terapéutico y se deriva al chare para aplicar medidas conservadoras. Es un claro ejemplo de limitación del esfuerzo terapéutico. El segundo caso clínico se trata de un varón de 50 años, fumador y bebedor activo, que ha sido diagnosticado de un carcinoma de células escamosador o paríge en estadio 4A. Vive solo, pero además tiene un mal apoyo familiar. Recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia concomitante, pero a pesar de eso, en el TAS de control se observa una gran progresión de la enfermedad con metastasis pulmonares y a nivel ganglionar también un avance. Se interviene de una disección cervical y se plantea un nuevo ciclo de quimioterapia con inyección curativa, pero el paciente lo rechaza. Aquí podemos ver un ejemplo de rechazo del tratamiento. Pues el paciente es el que valora con los pros y los contras si quiere tratarse o no. El paciente pasa unas horas y la hermana no lo localiza y decide ir al domicilio, donde el paciente ha sufrido un síncope por una hipoglucemia y tiene un aparente estado séptico cuando lo encuentra en los servicios de emergencia. Se deriva al CHARE, donde se activa el código SESI y al final el hombre acaba con una intubación orotraqueal por hiposemia refractaria, todo lo que había sucedido. Se deriva al hospital Virgen Macarena en helicóptero, donde fallece. Aquí es donde podemos ver que a pesar de que el paciente rechaza el tratamiento, podemos considerar que ha habido un cierto encarnizamiento terapéutico con la insistencia de seguir recuperando al hombre a pesar de que él ya había rechazado el tratamiento. Y bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que haya sido útil y podamos ponerlo en práctica en nuestra práctica clínica.